cuando necesitamos colocar locators en una curva puede ser locator o otro tipo de controladores normalmente para poder posicionar por ejemplo en este caso los locators en un punto de una curva es complejo en hace varios pasos y con este script se hace automáticamente de una forma muy rápida voy a explicar un poco cómo funciona simplemente creamos una curva de la forma que queramos por ejemplo si le damos en el display cv nos va a enseñar los puntos que tiene por cada uno de estos puntos nos va a crear este script un locator posicionado exactamente en esta posición bien para conseguir el script nos vamos a ir a la página del chico malvavisco lo estoy poniendo aquí en recursos script y lo tengo locator en curva vamos a entrar y podéis hacer dos cosas o directamente copiar este código sino también veo que no tiene el botón de descargar o lo pondré también pero por si lo copiáis que es una forma más rápida tenéis que llevar cuidado de estos espacios para aquellos que no sepan de programación es muy importante dejar estos huecos son cuatro espacios sino no funciona el script realmente toda esta parte no hace falta copiarla simplemente información entonces vamos a copiar vamos a hacer esto de aquí nos vamos a ir a malla perdón este no es este vamos a abrir la pestaña de script vamos a crear una pestaña python ya que este código es python y lo vamos a pegar recordar recordar que aquí tiene que ver cuatro espacios muy importante bien una vez que lo tenemos seleccionamos la curva y tan solo pues tendremos que ejecutarlo como se ejecuta pues le damos a este botón y vemos cómo se nos ha creado un locator posicionado exactamente en la misma posición donde estaba veamos que rápido y sencillo estos locator no están conectados a ellos simplemente lo que hace es posicionarlos y y y y y